Vemos la equipa, la hizo todavía, dijo habilitado, entró al área, enganchó, le dio con la zurda y ahora perdió a las inferiores en un ratito, la Argentina que le había pasado mal le está ganando a Chile por 2 a 0 En la acción anterior habíamos marcado su cosudez para pelearla y estuvo a punto estaba habilitado el guayri, la pelota va para él él con mucha velocidad, se saca obstáculos de encima y remata de zurda para clavarla hacia arriba ante un equipo que no coqueaba después del gol de Messi que no tuvo reacción ante esta maniobra de un goleador que le sigue aquí, se zurda metiéndola en el ángulo para poner el partido 2 a 0 yo lo diría, realmente como están las cosas y como está Chile desigrado pero, tiene que ser cuidado José Girly en el centro contra el área normal